Estimados docentes, les damos la más cordial bienvenida al módulo 2, denominado Niveles de Concreción Curricular, el mismo que permitirá examinar la relación del currículo desde una realidad nacional, nivel macro, aterrizar en un contexto institucional, nivel meso, y por último, ser implementado en las aulas, nivel micro. El currículo ecuatoriano es una herramienta importante para el desarrollo integral del ser humano. En este sentido, es de suma importancia que los actores educativos tengan clara la línea que permite al currículo descender desde una realidad global, cuyo documento es el currículo nacional, hacia un contexto de la institución, mediante el Plan Curricular Institucional, PCI, y por último, aterrizar en la realidad del aula para atender las necesidades de los estudiantes, a través de la planificación microcurricular. El presente módulo contiene los niveles de concreción curricular como son 1. Macro, Currículo competencial. 2. Meso, Currículo institucional. 3. Micro, Currículo de aula. Les invitamos a participar activamente en el desarrollo del módulo 2, a través de sus comentarios, aportes, juicios críticos, argumentaciones y, por supuesto, presentando sus inquietudes que siempre serán bienvenidas.